¡Ey! ¡Yale! ¡Se para! ¡Thank you! ¡Yale! ¡Heló! En la fábrica de Kinder Sorpresa creamos increíbles sorpresas para niño, niña y este verano. ¡Minions! ¡Oh! ¡Heló papagena! ¡Tú l'es bella con la papaya! ¡Ahora podrás encontrarlos dentro de Kinder Sorpresa! ¡Puedes participar y ganar increíbles premios con Minions y Kinder! ¡Come sanamente! ¡Pues a! ¡Pues a! ¡Buenos hermanos! ¡Piccolo es también dulce! ¡Dulce es también fresco! ¡Fresco es también fuerte! Tic Tac ti sorprende siempre Oggi, ¡ancora de más! Scopri i nuovi Tic Tac al gusto banana en edición limitada Tic Tac, refresca en un tic, sorprende en un tac ¿Qué es el tomate? Tomate Tomate Esperi ¿Qué es el tomate? ¡Cº reading! ¡Cáll me ahonpé ¡Cáll me ahonpé jete escapa-na un hijo! ¡Ah! ¡Oh! 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 No uno pueden resistir al cereal de cocoa crunches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas! Cheeeze Oh, eh, ¿se la que? Spita New on Gogurt, Minion Jokes Oh, eh, t'es pas gnocchi, la mugie, eh, eh, la mugie, no? Gogurt and Minions, rated BG Socker Top Chef Oh, no, Socker Top Chef Socker Top Chef Disco Say it and see it The X1 Voice Remote Only from Xfinity Oh, hello, Papagena Tu le bella con la papaya Hide your bananas The Minions are on the vacation of their lives And what fun There's Charlie and his balloon animals Barry and his famous burritos Ken and his delicious cakes Ah, and Phil He usually ruins everything Hey, Phil Maybe you can keep to yourself here Do some harmless sunbathing Oh, no, Phil Oh, Phil Look what you've done Your buddies are furious That you've ruined their awesome vacation You better do something quick I think you'll need to do a little more than that The Minions Thank you Ta-da! Is that cool? Oh, look at me Choosing milk isn't just fun It's also really good for you And for even more fun You can get apple slices And a mini Minion of your very own From the new movie Despicable Me 2 Rated PG In your McDonald's Happy Meal Minions are back at McDonald's! Collect all ten toys, each free with every happy meal And join the Minions Madness today With exclusive Minions Meals and Desserts! This is an incredibly simple thing! For the short of my life, I am so sad! I had a lot of fun! I am so sad! 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 What's that? ¡Prepárate para disfrutarla en Cinesa! Cinesa Card, mucho más que cine. Los Minions, estreno 3 de julio. Con 4 weekly drawings for a chance to win $250,000. ¡Blamo! ¡Aroba, yo te amo! No, 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 no. ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Nos tenemos! ¡Para la maca! ¡Nos tenemos! ¡Para te quiso sin parar! No se preocupe, Bryan. Hay una mejor manera de ver películas. Hola, hola. Para la mejor experiencia de películas, visitar Cinemark Theatres. Nueve Go-Gurt tubes have color-changing Despicable Me 2 Minions. You can get color-changing tubes only with Go-Gurt and see Despicable Me 2 in theaters. Go-Gurt, Slurps and let's flap! Despicable Me 2 Minions This is Dave. He really enjoys going to the movies. He's always considerate to his fellow moviegoers. This fellow is disturbing everyone around him. Oh, look. Dave is shutting off his phone. Now is not the time for talking or texting. Oh, well, now look at that. There's a true movie-watching friend. Let's all be more like Dave. See Despicable Me 2 in theaters July 3rd. Boogie, boogie, boogie! 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 Gracias.